Broly. Es el Super Saiyajin legendario del universo 7, también puede ser considerado el Saiyajin individual más poderoso dentro del canon, dado a que Goku aún no puede usar el Ultra Instinta Voluntad. El día de hoy analizaremos el poder de todas las formas que Broly usó en la película de Dragon Ball Super. La demostración de sus poderes inicia contra Vegeta, en donde por unos instantes, el príncipe de los Saiyajin logra dominar a Broly, hasta que este se percata que está aprendiendo a cómo usar su poder. Broly empieza a mostrar superioridad ante Vegeta y este decide incrementar su ki para por fin convertirse en Super Saiyajin, Vegeta fase 1 no le da oportunidades a Broly para atacar, repentinamente Broly libera un poco del poder de los Aru y mejora sus poderes base, Vegeta destaca que está aprendiendo rápido. Inclusive Goku se muestra sorprendido por el hecho de que, Broly en su estado base está dándole pelea a Vegeta transformado en Super Saiyajin. En esos momentos, Broly base sería capaz de derrotar a Cell en su forma perfecta y forma super perfecta, ya que en la saga de Buu, el poder de Dabur a quien era equivalente a Cell perfecto, no significaba una amenaza para Vegeta, y Goku desde el principio de Super es consciente de que puede acabar con Cell perfecto utilizando un solo golpe significativo en su forma de Super Saiyajin. Vegeta queriendo acabar rápidamente con el combate pasa directamente al Super Saiyajin Dios, Broly es vapuleado completamente. Al no poder ser detenido por su padre, Broly no puede controlarse y pasa a su estado denominado como Ira. Tal como lo explica Paragus, Broly se ha vuelto capaz de ejercer el poder que los Saiyajin obtienen como Osaru sin perder su forma humana, lo que significa que Broly multiplicó 10 veces sus poderes, y gracias a su potencial legendario con solo ese multiplicador se puso a la par con Vegeta Super Saiyajin Dios. Con su nueva técnica llamada Enlace de Dios, Goku logró contener momentáneamente a Broly y Irakundo, esto le dio el suficiente tiempo a Broly para romper la técnica y utilizarla en su contra. Broly siguió incrementando sus poderes hasta superar y someter a Goku fase Dios. Después de hablar telepáticamente con Picoro, Goku pasa al Super Saiyajin Blue, volviéndose 50 veces superior al Super Saiyajin Dios. Broly y Irakundo y Goku Blue se muestran muy parejos. En esos momentos, Broly en su estado de ira, está por encima de todo Dragon Ball Z y solo por debajo de Gogeta fase 4 de GT. El personaje más poderoso de Z fue Super Bellito, quien es comparable con el Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT. A su vez, un Super Saiyajin 4 de GT, es un poco más débil que el Super Saiyajin Dios de la saga de la Batalla de los Dioses, esto se declaró en ambos Dragon Ball Xenoverse y se confirmó en Super Dragon Ball Heroes, donde se necesitó a Goku Xeno, un Goku mucho más poderoso que el de GT, para poder combatir a Goku Blue. Algunas personas separan a Goku Capsule Corp de Goku Super, no obstante, su biografía al igual que la biografía de Goku Xeno, nos confirman que Goku Capsule Corp, es el Goku principal del anime, mientras que Goku Xeno es un Goku de otra dimensión. Goku Blue del anime es equivalente al Goku Blue perfecto del manga, el cual recordemos es el canon de Super. Esto se debe a que, en el anime el Blue jamás tuvo la debilidad que tenía en el manga, al grado de que Goku implementó el Kaioken al Blue, por ya tener un control perfecto de Ki. Por ello, Omega Shenron, el villano más poderoso de GT, al ser 10 veces superior a la fase 4 de GT, está por encima de la fase Dios de la Batalla de los Dioses, pero por debajo de un hipotético Blue de esa misma saga, por consecuente, está por debajo de Broly Iracundo y Goku Blue de la película de Broly. Comparándolo con los antagonistas de Super, Broly Iracundo supera el poder de Samas Fusion, quien era equivalente al Blue perfecto de la saga de Trunks del futuro, a Golden Freezer de la saga de la resurrección de Freezer, y a Yi de la saga de supervivencia del universo. Recordando que la muerte de Krillin, causó la primera transformación de Goku en un Super Saiyajin, Freezer asesina a Paragus. Matemáticamente hablando, el Osaru multiplica 10 veces el poder base de un Saiyajin, mientras que el Super Saiyajin lo multiplica 50 veces, por ende, al convertirse en Super Saiyajin, Broly multiplicó 5 veces el poder de su estado de ira. Enseguida Broly Super Saiyajin demostró superioridad ante los Super Saiyajin Blue de Goku y Vegeta. Trató a Golden Freezer como saco de boxeo durante una hora hasta que apareció Gogeta. Gogeta base es superior a las formas Blue de Goku y Vegeta dado a que el resultado de una fusión siempre superará el máximo poder de cualquiera de sus dos partes. Super Gogeta y Broly Super Saiyajin mantienen un combate que parece parejo, sin embargo, Gogeta claramente tiene la ventaja al orillar a Broly a liberar una vez más el poder del Osaru ahora dentro del Super Saiyajin, convirtiéndose en el primer Saiyajin que llega al Super Saiyajin Full Power. Al multiplicar 10 veces el poder del Super Saiyajin, Broly con su gran potencial, logra superar las formas ordinarias de Gogeta y su fase Dios, al ver su poder, Gogeta pasa automáticamente al Super Saiyajin Blue. De acuerdo con las palabras de Goku, Broly Super Saiyajin Full Power, es probablemente superior a Bills el Dios de la Destrucción. Goku conoció el máximo poder de Bills en el torneo de exhibición en la saga de supervivencia del universo. En esta forma, Broly ya está por encima de Gogeta Super Saiyajin 4, quien es un poco más débil que un hipotético Gogeta Super Saiyajin Dios de la saga de la Batalla de los Dioses. No se sabe con exactitud qué tan poderoso es comparado con Jiren. En el tour por Norteamérica del 2018, se le describió a Jiren de la siguiente manera. El hombre más fuerte en el universo 11, se dice que tiene un poder que supera incluso a los dioses de la destrucción. En el manga Topo confirmó que Jiren está por encima de Bermud, sin embargo, en el torneo de fuerza, Goku jamás comparó a Jiren con Bills, siendo Broly el primer personaje con quien lo compara. Lo que puede significar tres cosas. Uno, Bills es superior a Goku Ultra Instinct y Jiren, por lo que Broly sería el primer personaje individual que lo supera. Dos, Goku es consciente de que con el Ultra Instinct fue superior a Bills, por lo que no puede comparar a Broly con Jiren. Y tres, Broly y Jiren son equivalentes al estar por encima de Bills, uno de los dos dioses más poderosos. En la Saikyo Jump se declaró que Broly es el enemigo más poderoso al que se habían enfrentado hasta el momento, y que tiene un poder que supera a los dioses de la destrucción, lo que lo pondría por encima de Jiren y Bills, no obstante, no podemos fiarnos de cualquier artículo publicado ya que pueden ser erróneos. No creo que pase mucho tiempo para que se nos conteste esta incógnita en alguna entrevista o incluso en la misma serie.